En esta hora tan especial que todos los miembros del Consejo estamos comprometidos con cada uno de ustedes a darles un servicio digno. Porque muchas veces se pierde esa responsabilidad, ese deseo de servirles a nuestra gente tal como se lo merece. Y en campaña hemos dicho, debemos de dignificar a la persona tal como es él o es ella. Todos valemos lo mismo, todos somos hijos de Dios y todos tenemos que valorarnos a nosotros mismos, porque es el mandato también de Dios y también la Constitución de la República así nos lo demanda. El trabajo bien hecho no está bien hecho si se puede hacer mejor. Este es un ejercicio de superación que hay que tener siempre en cuenta si queremos estar siempre en los mejores lugares. Su servidor y los concejales buscaremos la participación de los diferentes sectores. Por mencionar el sector agrícola, a los comerciantes y empresarios, a los líderes de las iglesias. Les invitamos a que trabajemos juntos en este periodo 2012-2016. Y quiero resaltar, la participación de la iglesia será importante para nosotros, porque a través de la coordinación con ellos estaremos disminuyendo muchas problemáticas en nuestro pueblo. Yo sé que cada líder religioso tiene una función especial, la cual es de guiar, la cual es de aconsejar a sus miembros y muchas veces esto lo hemos ignorado. Habrá un espacio para las sugerencias, para las observaciones, para las críticas que fortalecerán nuestra administración. Queremos que lo hagan de manera directa, y esto nos ayudará para corregir quizás algunas acciones. Por favor, confíen, acérquense a nosotros, que esto será para nosotros algo especial. Porque muchas veces criticamos, murmuramos, pero no buscamos soluciones. Entonces, nosotros somos amplios, nosotros somos maduros, aceptaremos la crítica. Incluso en algunas entrevistas que me han hecho, don Mardoqueo, usted aceptará la crítica. ¡Claro que sí! ¿Por qué? Porque Mardoqueo no es perfecto, solo Dios es perfecto. Y por consiguiente, yo estoy a la vista de ustedes, pero necesitamos el apoyo, necesitamos soluciones para sacar adelante a Pazún. Se hará un trabajo responsable y equitativo, tanto para el pueblo como para las aldeas. El tema del mercado de la cabecera municipal será nuestra prioridad. El ordenamiento vial, el congestionamiento vehicular, la construcción de la carretera Pazún-Tecpán será una prioridad nuestra. Y aprovechando que está el diputado Alfredo Coctín, trabajaremos incansablemente para lograr este proyecto que traerá mucho desarrollo para nuestro municipio de Pazún. Fortaleceremos la comunicación y la coordinación con los jóvenes deportistas, con el sector femenino, la tercera edad y la niñez. Entonces, queremos apoyar y de esa manera que todos podamos estar contentos. Entonces, en esta mañana, quiero decirles que tenemos un informe también para el pueblo de Pazún. ¿Cuánto es lo que realmente queda en las arcas municipales? Tenemos un informe, reporte de arqueo de valores y compromisos contractuales y obligaciones pendientes de pago al 13 de enero de 2012. Precisamente el día de ayer, con el auditor interno, recibimos este reporte y se lo describo de esta manera. Reporte de arqueo de valores. Recibimos un efectivo de 925 quetzales exactos. Y en los bancos hay una cantidad de 241.169.69 centavos, que hace una totalidad de 242.167.69 centavos. Compromiso contractuales y obligaciones pendientes de pago, póliza de fianza, 14.278.53 centavos. Cuota laboral del ICCS, 108.029.52 centavos. Cuota laboral, plan de prestaciones del empleado municipal, 19.217.33. ISR sobre dietas, 39.462.02, que hace un total de 180.987.40 centavos. Disponibilidad real a la fecha, 61.180.29 centavos. Nota, se debe el sueldo de empleados hasta el 14 de enero de 2012. Según cifras extraídas del acta, número 01-2012, de la AFIM, de fecha 14 de enero de 2012, de la Municipalidad de Pazún, del Departamento de Chimaltenango. Esta es la información que les damos, señoras y señores de vecinos de Pazún. También, como una información, la supervisión física que realizamos con el Consejo Municipal sobre el proyecto de Agua Los Encuentros. Está en una fase muy delicada, porque hasta el momento no se han visto los resultados. El día miércoles, la supervisión nuestra es que en el tanque de distribución había como 45 centímetros de agua no más, y se habían nuevamente roto los tubos de conducción de agua de la estación quinta al centro de distribución. Lo cual, quiero suplicarle al pueblo de Pazún y a los cocodes, a las autoridades, que en su momento haremos una inspección para que ustedes tomen nota de la realidad de este proyecto, ya que ha llevado un costo millonario, y tendremos que evaluar para ver si realmente, en consenso general, se le pueda dar continuidad a este proyecto, porque en realidad no da las garantías reales, como para poder decir que en los próximos días tengamos agua suficiente aquí en nuestro municipio. Y también hago un llamado para las personas que han adquirido nuevos servicios en estos días, que no se tiene la total garantía por la misma situación. Entonces, aclaro esto al pueblo de Pazún. Quiero culminar diciéndoles, el Pazún del futuro no se construirá con visión del nuevo Consejo Municipal, sino con la ayuda de todos. Seré el alcalde de todos los Pazuneros, de los que votaron por mí y de los que no lo hicieron. Quiero que desde la municipalidad volvamos a darle alma al pueblo de Pazún, que se ha perdido desde hace mucho tiempo. Que entre todos, hagamos brillar e impulsar sus potencialidades, y con la ayuda de Dios, todas nuestras metas se cumplan dentro de estos cuatro años de gestión municipal. Pazún lo necesita, la ciudadanía nos lo pide, la responsabilidad lo requiere, con la coración de todos lo conseguiremos. Muchas gracias, Dios les bendiga, y hasta una próxima. Aplausos Aplausos